Marcaron muy pronto pero no saborearon la victoria hasta muy tarde. Croacia y Dinamarca anotaron sus goles en los primeros 4 minutos, 1-1, y, sin embargo, aplazaron el desenlace de la segunda eliminatoria de octavos hasta el final. Tanto como el España-Rusia, hasta el mismo procedimiento de los penaltis. Entonces venció Croacia gracias al último lanzamiento de Iván Rakitic, que dio el triunfo por 3-2 al cuadro balcánico, Daniel Subasic, el meta, fue el verdadero héroe del equipo al detener tres disparos de Dinamarca. Casper Smeichel solo paró dos, en honor del padre a la tanda decisiva se llegó porque Smeichel había detenido antes una pena máxima a Luka Modric a 4 minutos del final de la prórroga. El meta, cansado de que le pregunten por su padre Peter, célebre por los 14 títulos que recopiló con el Manchester United, y campeón de la Eurocopa 92, le emuló en una suerte en la que el progenitor brillaba. El hijo no recurrió a ninguna treta estrafalaria, simplemente adivinó la tibia intención de Modric, que instantes antes había dado la asistencia de oro a Rebic para que marcara, pero M. Jorgen se le derribó. El mismo central danés había abierto el marcador a los 59 segundos en una confusa jugada en el área croata. Su acierto continuó con el error de Subasic. La réplica de Croacia llegó cuando no se habían completado los 4 minutos de juego con un buen remate de Mandzukic en la única pelota decente que pilló. Ataques con prudencia jugaron tan asustados Croacia y Dinamarca tras el pim pam pum inicial que luego trenzaron sus ataques con toda la prudencia del mundo, o sea, con pocos jugadores. Casi nunca hubo una segunda jugada en el rechace como en los goles. Solo en las jugadas a balón parado había Gentío, o los aques de banda que sacaba el poderosísimo Nudsen, a quien sus compañeros emplazaron a que los lanzara todos. Con muy poco, con nada, caía un balón en el área. Croacia había brillado en los tres partidos anteriores por su determinación básicamente por el vapuleo que infligió a Argentina, pero el primer día en que se jugaba la vida se encogió. Se sabía la favorita y no quería pasar por el mismo trago de la grandes, con el fresquísimo recuerdo de España. Pero lo pasó y lo superó, Croacia, 1 Dinamarca, 1 Croacia, Asubasic, Versalco, Lobren, Vida, Strinic, Rakitic, Brozovic, Rebic, Modric, Perisic, Manzoukic, Técnico, Slat, Kodalic, Cambios, Kovacic por Brozovic, M, 71, Pibaric por Strinic, M. 81, Kramaric por Perisic, M, 97, Badeli por Manzoukic, M, 107, Dinamarca, Smeichel, Dalsgar, Kjaer, M. Jorgensen, Nudsen, Christensen, Eriksen, Delaney, Jurari, Cornelius, Breitwaite, Técnico, Eichareide, Cambios, Sone por Akristensen, M, 46, N. Jorgensen por Cornelius, M, 65, Krondeli por Delaney, M, 98, Pion, Sisto por Breitwaite, M, 106, Goles, 0 a 1, M, 1, Jorgensen tira flojo y cruzado, pero su básica acaba introduciendo el balón en la portería, 1 a 1, M, 4, Manduskic remata a la media vuelta tras una indecisión danesa. Penaltis, Eriksen, para Subotic, Badeli, para Smeichel, Kjaer, gol, 0 a 1, Kramaric, gol, 1 a 1, Krondeli, gol, 1 a 2, Modric, gol, 2 a 2, Sone, para Subasic, Pibaric, para Smeichel, N. Jorgensen, para Subasic, Rakitic, gol, 3 a 2, árbitro, Néstor Pitana, argentino, tarjetas, M. Jorgensen, M, 114, estadio, Nisninovgorod.